Radio Ebro, Servicios Informativos. El Gobierno de Aragón y General Motors estudian la salud cardiovascular de los trabajadores en un proyecto donde trabajan investigadores del Instituto Aragones de Ciencias de la Salud y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. El estudio se inició en febrero de 2009, tras la firma de un convenio entre el Departamento de Salud y Consumo y el Instituto Carlos III y para conocer de cerca el desarrollo de este acuerdo que pretende conocer la salud de los trabajadores y tratar de prevenir enfermedades cardiovasculares, la consejera de Salud y Consumo, Luisa María Noeno, visitó la fábrica de Opel en Figueroelas de la mano del director general de General Motors España, Antonio Cobo, y del codirector científico del estudio, Eliseo Guayar. Son casi 6.000 trabajadores, hombres y mujeres, los que desde hace años se les está haciendo un seguimiento muy importante de cuestiones que tienen que ver con su salud y con los determinantes de su vida en general, su vida laboral, su vida social, su vida familiar. ¿Por qué? Porque pretendemos de esta manera anticiparnos a posibles enfermedades, a posibles desarrollos, en concreto, de una enfermedad que es la primera causa de mortalidad en nuestro país, que son las enfermedades cardiovasculares. En la visita se presentó el laboratorio y el circuito de exámenes de salud, donde se extraen muestras biológicas y se estudian los hábitos alimenticios y de actividad física y sedentarismo a miles de trabajadores que colaboran en el proyecto. La seguridad y la salud es y ha sido siempre nuestra prioridad en GEM España. Por este motivo agradecemos al gobierno de Aragón esta iniciativa, por su liderazgo y por permitir nuestra participación en el que es el estudio de salud cardiovascular más importante de España y también es reconocido como un estudio con gran prestigio a nivel internacional. Estas muestras son procesadas y posteriormente almacenadas en un biobanco en Madrid y otro en Zaragoza, en el Instituto de Ciencias de la Salud. Con ellas se pretende realizar un seguimiento de al menos 5 años que aportará un mayor conocimiento sobre los problemas cardiovasculares y gracias a él poder poner en marcha acciones de prevención ante posibles enfermedades de este tipo.